Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos hablamos cultura. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2015. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año 2015. Y bueno, más gusto me da que en esta ocasión vamos a presentar dos libros que compilamos con dos colegas de la UAM Xochimilco, del área Mujer, Identidad y Poder. Y que lo presentan un grupo de amigas académicas a las que quiero mucho, además reconozco mucho su trabajo. Está en esta mesa conmigo la doctora Flor Gamboa. Gracias Flor, porque vienes a presentar estos libros. Está la doctora Amalia García, que también está aquí. Ella viene de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Viene la doctora también Eva María Garrido, perdón. Y la doctora Elsa Muñiz, que también está con nosotras. Autora también, compiladora de uno de los libros, Estudios sobre Ética de la Investigación y Violencia de Género. Está también la doctora Verónica García con nosotras. Bueno, te cambié el nombre, Verónica, ¿verdad? Perdón. Vero Rodríguez. Yo estoy cambiando los nombres en esta ocasión. A todas las cambi... Es que es una mesa muy grande, perdón. Es una mesa muy grande y en ese sentido ya no sé ni quién es primero ni quién es después. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar, yo les decía, dos libros. Este libro que es Mujeres, Feminismo y Arte Popular, que compilamos la doctora Eli Bartra, que lamentablemente no pudo estar con nosotros por cuestiones de salud y el otro libro que compilamos con Vero. Bueno, pues comenzamos con este libro. Lo que vamos, como vamos a comenzar, me parece, a presentar este libro de Mujeres, Feminismo y Arte Popular y después pasaremos al libro de Estudios sobre Ética de la Investigación y Violencia de Género en México y al final vamos a tener un comentario de la doctora Elsa Muñiz. Nosotros pensamos que esto podría ser un conversatorio, en realidad nos gustaría mucho que también participaran ustedes, las personas que vinieron a escucharnos aquí, así es de que anoten sus preguntas, comentarios, sugerencias, que tengan y bueno, sin más, yo doy la palabra primero a nuestra amiga especialista en arte y popular, la doctora Amalia. Tengo micrófono, muchas gracias, buenas tardes, creo que yo no me escucho, pero supongo que ustedes sí me escucharán. Agradezco a mi querida Lupita para hacerle, ¿cómo se llama? Honor, le cambiaré también el apellido y diré Rodríguez o Juárez o algo así para equilibrar, ¿no? A mi querida Lupita Huacuz, a quien nos ha invitado a hacer el comentario de este primer libro del cual vamos a hablar. Efectivamente, mujeres, feminismo y arte popular, bueno, hacer un comentario de un libro es recomendarlo, es decirles a las demás, me lo tengo que pegar más todavía, bien, es decirles a las demás personas, creo que este mejor, prefiero este, bien, el por qué deben de leer una obra de este tipo, hay muchas razones que yo tengo para invitarles a ustedes a que lean una obra de este tipo porque efectivamente entre las personas que trabajamos el tema de eso que se llama o que han nombrado arte popular, es decir, la creación estética, sobre todo de, en mi caso, de lo que yo trabajo, los pueblos indígenas y de las mujeres de los pueblos indígenas o de estas localidades subalternas, hay poca tarea de compilación, de repente en los congresos o en las universidades son asuntos un poco como, ¿cómo se llama?, están dispersos, por lo tanto, haber hecho un congreso especialmente sobre juntar estos tres conceptos, bueno, el de mujeres, evidentemente, feminismo y arte popular, me parece que es un gran acierto de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y de mis queridas, bueno, de Eli, que no está en este momento, y de Lupita, entonces, de verdad, es algo como para un estado de la cuestión general, tanto de la investigación que se está haciendo sobre estos temas, como el acierto del congreso, que también recoge el libro y del cual luego hablaremos seguramente mi colega Eva María, es a las voces de las propias creadoras, a la limón con las voces de las investigadoras, que suele ser que son pocos los congresos o los eventos en donde se da esa, digamos, como que esa alternancia, que fue en el congreso del que yo participé, fue muy sabroso, recuerdo ese diálogo que tuvimos y el cual, debo hacer mención, terminó de una manera telúrica, efectivamente muy movida, de hecho, no tuvo cierre ese congreso porque hubo tal temblor en la Ciudad de México donde estábamos que tuvimos que salir a dejar todo a medias y al final no hubo conclusión. Este año tuvo su segunda versión, el congreso en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, en donde también se continuó la discusión y espero que también podamos ver un fruto de ese segundo congreso justamente sobre esta misma discusión. Para no perderme tanto en el comentario, me voy a concentrar, pude hablar con mi colega Eva María antes como para más o menos dividirnos el comentario y no hablar, luego ocurre que cuatro o cinco comentaristas hablan de los mismos tópicos, entonces haré yo, digamos, como la parte más general y mi colega se dedicará a, supongo, a comentar algo más desde lo particular. Leeré, me corregirá, leeré por tanto mi participación de tal manera que no me vaya a perder. En su reseña del portal web SEM México, sobre el texto que ahora comentamos, Mujeres, Feminismo y Arte Popular, edición de la Universidad Autónoma Metropolitana coordinada por Eli Bartra y Guadalupe Huacuz, Alessandra Galimberti dice que el arte, cualquier arte, salva. Salva a quien lo hace y a quien lo admira. Escribir sobre la producción estética de mujeres que no son nombradas artistas a secas es tarea complicada, quizá, como dice Galimberti, sea un ejercicio de salvación de la oscuridad y el lugar común. No sé si haya ese sido el objetivo de las coordinadoras de la publicación que estoy comentando, Eli y Lupita, salvar a las mujeres que a través del barro, la tela, el pincel, etcétera, son reseñadas. O tal vez a las investigadoras que aportaron sus textos para esta compilación, que se propone revisar los contenidos de género que están presentes en el proceso del llamado arte popular. Producto de un seminario o congreso, el primero, que lleva el mismo nombre, realizado en el 2014, que por cierto, como dije ya, debió cerrar muy abruptamente, este congreso lo hemos disfrutado, como dije ya también, enormemente. Las coordinadoras del libro son respetadas académicas que llevan mucho tiempo escribiendo sobre la temática, preocupándose por construir ese pensamiento crítico que debe desplazar a dos dañinos sesgos muy internalizados en la academia, el androcentrismo y el etnocentrismo. Creo yo que esa es una de las principales cosas que me hizo reflexionar esta publicación y es tan común en nuestras academias, en nuestros espacios universitarios, el escribir sobre la creación artística a partir del artista como hombre, o a partir del artista o de ese artista como miembro de una sociedad llamada occidental. Deslocalizar esos sesgos es una tarea que a mí me parece que es fundamental y que es importante que hagamos desde las instituciones, desde las universidades, para poder ver realmente al sujeto creador o a la sujeta creadora desde su propia condición cultural. Nuestro texto consta de cuatro partes, las voy a nombrar, pretextos y textos, además como muy poéticas los epígrafes de este libro, pretextos y textos es la primera parte, tejidos, puntadas, hechura y circulación, sobrefactos y artefactos es la tercera parte y la última, entre manos, el arte, en las que se distribuyen 18 interesantes participaciones además de la introducción. Es decir, el libro compila 18 voces, 18 puntos de vista, 18 casos, que han sido interesantes, muy interesantes de analizar. Se escribe eso que llamamos arte, o que se llama arte popular, porque yo particularmente desde mi posicionamiento teórico no utilizo el término, sí, pero desde lo que se llama arte popular ha sido en México particularmente clasificado por las llamadas ramas, no las mismas técnicas, digamos, de las bellas artes que son artes plásticas, performativas, representativas, sino las llamadas técnicas del arte popular son mucho más variadas en México, digamos, desde la clasificación mexicana. Entonces, el texto recoge textos de variadas técnicas, arcilla modelada y policromada, lacas perfiladas en oro, textiles, tejidos y bordados, patchwork y muñecas de trapo, e incluso música y exvotos. Recoge los casos de la producción estética de las siguientes localidades, y eso me parece importante porque fue efectivamente un mosaico muy grande, de las regiones de donde se está haciendo trabajo sobre estos temas. Mata Ortiz, Chihuahua, Teotitlán del Valle y Santa María Tzompa, en Oaxaca, San Ildefonso, Tultepec y Santiago Mezquiltitlán, Querétaro, Playa Capan, Morelos, Izúcar de Matamoros, Puebla, Guadalajara, Jalisco, Tenango de Doria, Hidalgo, Pátzcuaro, Angaguan, Ocumicho, en Michoacán, Porto Alegre y Minas Gerais, en Brasil, Imbabura, en Ecuador. Es decir, el marco geográfico de estas creaciones es amplísimo, más bien de las discusiones que se tuvieron en el Congreso y que se recogen en el libro, son muy amplias. Además, de las llamadas quilts o de estas cobijas hechas de patchwork de Giesbeth en Alabama, en los Estados Unidos. Violencia, exclusión, nuevos escenarios de reconocimiento, pobreza, necesidad, recuperación, empoderamiento, conflicto, herencia, patrimonio, son términos que he destacado de las participaciones, que nos sirven para vislumbrar que la discusión, por supuesto, no se agotó, sino que amerita retomarse en un diálogo que apenas se ha iniciado. Tomaré tiempo ahora para nombrar a las creadoras aludidas en el texto, en tanto que, parafraseando la premisa de Gombrich, no hay arte, hay artistas. Siendo esta una diferencia fundamental con la clásica visión del anonimato, de ahí lo popular. Es decir, una de las cosas que más ha ocurrido en el escenario del estudio o del conocimiento de este término llamado arte popular, es como que si los creadores o las creadoras fueran anónimos. ¿Por qué? Porque son el pueblo. Por lo tanto, no son sujetos. Entonces, me permití recoger los nombres de las personas, de las… si estamos hablando de arte popular, tendrían que ser artistas, las que lo hacen, porque me parece que es un acto importante el nombrar a aquellas personas de quienes escribimos. Entonces, me voy a permitir nombrarlas, sus nombres. Consuelo Velázquez, Leocadia Cruz, Angélica Delfina Vázquez, Celsa Luitmo, Harriet Power y otras, Felipa Hernández, Ivonne Junqueira, colectivos incluso como Bordamos por la Paz, Josefina Jiménez, Teodora Blanco, Adelina Maldonado y otras de Oaxaca, Virginia Morgan, Josefina José, Pomposa Aragón, Susana Pérez, Jovita Lara, Jenny Delgado, Isabel Castillo, Beatriz Ortega, Juana Bravo, Zenaida Rafael. De todas ellas, escriben las investigadoras. Ellas son las autoras, las creadoras a las que se alude en estas obras. No nombro ahora a las investigadoras, supongo que a quienes escriben sobre ellas, pero me parece que es algo como que, yo no sé si todos lo damos, pero un paso que a mí me parece necesario dar, nombrar, para evitar una vez más bien, seguir, dejar de seguir en esa línea de el oscuro, más bien de que el nombre de la persona se queda oculto en aras del nombre de la localidad de donde es. Así sabemos muy bien que hay arte de Ocumicho, pero no sabemos quiénes son las autoras de Ocumicho, ni en qué condiciones trabajan. Esa es una de las cosas que en algunos de los artículos del texto se hace hincapié, en qué condiciones trabajan. De las numerosas intervenciones, cabe destacar que se buscó equilibrar las miradas, voces y perspectivas, tanto de académicas como de creadoras, que participaron en el Congreso de forma entusiasta, por lo que la diversidad de tonos, expresiones, imágenes, es una de las principales riquezas que le encuentro a este volumen. Para terminar, en la cuarta de Forros se lee, voy a citar, tal parece que no se sabe, bien a bien, de qué hablamos cuando hablamos de arte popular. Cierro la cita. Debo decir que yo no comparto del todo esta lapidaria frase. En lo que sí estoy de acuerdo, bueno, no estoy aquí para decir cuál es mi versión, ¿verdad? En otro momento será. En lo que sí estoy de acuerdo, creo, es en la necesidad de buscar nuevas formas de nombrar oficios y actividades tan disímbolas. En otras palabras, si es tan confuso el término, ¿para qué usarlo? O sea, si es tan confuso, si implica tantas cosas hablar del arte popular, ¿por qué seguir usando el término arte popular? No es un reclamo que le hago al libro, al contrario, el libro yo creo que forma parte de ese posicionamiento, ¿sí? Sigue siendo válido, la misma Victoria Novello, de la cual seguramente Eva María hablará, o sea, también se está un poco, bueno, ella lleva años quejándose, ¿no? De esa terminología. Esa es mi postura. Estamos de acuerdo con que en México tiene un sentido que no tiene en otros lares y que uno de los ángulos más problemáticos del concepto es justamente el que alude a colectividades, a comunidades enteras creando fantásticas obras de arte que surgen de maravillosas manos que casi casi no pueden dejar de crear. Poco ha importado si son manos de mujer o de hombre, pero el espejismo se mantiene. Felicito con afecto a Eli y a Lupita por brindarnos este material de tan gran utilidad y valor para continuar con estas discusiones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Amalia y le damos ahora la palabra a la doctora Eva para continuar con la discusión del libro Mujeres, Feminismo y Arte Popular. Muchas gracias Lupita Rodríguez. Vamos a continuar con la presentación de este libro titulado Mujeres, Feminismo y Arte Popular pero no sin antes agradecer la invitación es agradable lindo y bueno estar en este espacio y haber tenido la oportunidad de leer el texto con el fin de compartirlo con ustedes es algo que agradezco a Guadalupe Huacuz y a la doctora Eli Bartra también. Voy a leer un texto que he preparado para esta presentación que básicamente tendrá la siguiente ruta empezaré compartiéndoles mi percepción en torno al abordaje del concepto el enfoque que propone o que más bien genera como un boceto el libro las propuestas de análisis que hace la potencia del arte que es aquí llamado Arte Popular que es objeto de estudio de este texto y que se devela en el libro y las preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones. ¿Por qué compilar y publicar un libro de esta naturaleza? En la introducción del texto las coordinadoras enmarcan esta publicación en la conmemoración del 30 aniversario del área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Este hecho desde mi punto de vista transforma el título del libro en un manifiesto reivindicativo ante la ausencia de trabajos en torno al arte popular el arte creado por mujeres y el feminismo como enfoque que enfatiza las relaciones de poder articuladoras de las relaciones sociales y generadoras de imaginarios en torno al yo el nosotros y los otros en este caso mujeres la mayoría de bajos recursos artistas rurales citadinas o indígenas. El libro tal como también se hace explícito en su introducción es un homenaje a la obra de Elibartra y su impacto en los estudios sobre arte popular producido por mujeres autora que es referente para toda investigación que encara el abordaje del tema con una presencia significativa a lo largo de los artículos que integran la obra vamos leyendo el libro y Elibartra va saliendo no es casual no es solamente una voluntad de decir te reconocemos sino es un referente para todas aquellas que trabajamos en torno a lo que es el arte hecho por mujeres en general. El conjunto de la obra es una miscelánea de relatos académicos y autobiográficos cuya diversidad y riqueza ya ha sido esbozada por la doctora Amalia Ramírez. De la lectura del texto destacaré algunas cuestiones que considero relevantes y las preguntas y vías de análisis que como ya dije se derivan de él para futuras investigaciones. Un asunto que considero de especial relevancia es la reivindicación del concepto arte popular un concepto añejo y muy mexicano cuestionado pero vigente desde que se forjara a principios del siglo pasado cuando el doctor Alt lo acuñó en 1921 y hasta a nuestros días. Prueba de ello es la existencia de instituciones como el área de arte popular del Conaculta el Museo Nacional de Arte Popular y ediciones como esta que en su título incorporan un concepto que a lo largo del libro devela su polisemia. El arte popular tal como lo explicitan las coordinadoras de la edición se aplica a aquellas producciones estéticas que han sido así lo señalan liberadas de su función o creadas sin función y que se apartan de otras obras como las artesanales por su intención y calidad estética. Termino este el de calidad estética un tanto provocativo desde mi punto de vista que sin duda meritaría un volumen en sí mismo para delimitar sus bordes. En prácticamente todos los artículos del libro el arte popular es entendido como un concepto que se define fundamentalmente por sus creadores en este caso creadoras y su condición de subalternidad y pobreza material me refiero a mujeres que viven en condición de pobreza en los distintos países que tienen presencia en las distintas geografías que tienen presencia en el texto. En otros textos se entiende el arte popular como una especie de a mí me recordó a este concepto de arte por metamorfosis en el sentido de maquete es decir como esas creaciones que insertas en su contexto tienen funciones rituales lúdicas funcionales y que en un mercado distinto adquieren valores atribuidos a partir de los criterios del arte occidental como es el caso de las alfareras de Tlayacapan que se analiza en el texto. Otras autoras del libro deciden no utilizarlo y optan por emplear el concepto de artesanía manufactura o manufactura artística. En uno de los artículos en particular la autora reconoce el origen del término una discriminación de tipo estética y una distinción clasista manifiesta en el texto un rechazo al uso de dicho concepto. En otros casos se enfatiza que este par asociado arte y popular es aplicable a aquellas manufacturas que han sido gestionadas o inducidas a partir de las políticas públicas sosteniendo la raíz nacionalista del concepto. Todo esto nos hace ver que hay mucho que decir y lo que se dice en el libro es una invitación una probadita a todo lo que podemos trabajar en torno a la discusión de este concepto que sigue vigente. Hay un volumen enorme que se llama Artes del Pueblo Manos de Dios y que el concepto Arte Popular está atravesando todo ese volumen que nace del Museo de Arte Popular de México. Lo popular que es como la otra pata del concepto por otro lado es entendido dentro del texto como lo subalterno pobre y colectivo lo que permite que el arte popular sea aquel creado por una comunidad indígena una comunidad mestiza urbana rural o un grupo de mujeres o una mujer como Isadora Aquino cuya obra se interpreta como popular por su ámbito de circulación y su técnica el bordado una de las claves en las que veo el común denominador de este concepto el soporte y la función de las obras es decir lo popular también tiene dentro del texto una polisemia interesante que es un concepto muy poroso muy poroso con bordes poco definidos pero eso hace muy rico su empleo al respecto los textos nos permiten comprender la fuerza de estas creaciones como medios de expresión satisfactores de necesidades individuales y colectivas oficios destinos y economías domésticas medios de protesta obras de ornato soportes de la historia local creaciones que hechas música funcionan en lo ritual y cotidiano de la comunidad mecanismos para el reconocimiento propio en esculturas autotecnográficas biográficas esvotos y relatos históricos o como atractivo turístico gestionado desde las políticas públicas desde los años 40 que desviando de forma calculada las rutas de distribución de estas mercancías satisfacen el gusto por lo ajeno lo lejano de un público urbano occidental de clase media toda esa toda esa potencia de las obras también se ve en el texto en torno al enfoque la mayoría de los artículos están atravesados por concepciones occidentales habituales en la valoración del arte es el caso de los énfasis hechos en la unicidad de la obra de arte el genio artístico el valor de la firma del sujeto frente a la colectividad la creatividad y la imaginación pero estos ejes de valoración se ponen en diálogo con otros como la tradición la identidad cultural la función colectiva el poder y la exclusión es en esta tensión entre estas dos patas de el arte como tal con mayúsculas occidental que se ve que atraviesa todos los textos con estas concepciones que están ahí y la otra pata de lo popular que alude a lo colectivo a la tradición etcétera es en esa tensión donde visualizo el boceto de una perspectiva de análisis del fenómeno del que se destacan tres constantes la invisibilidad de las mujeres creadoras la relación entre arte género subalternidad y las necesidades de comprender las diferencias entre artes creadas por cuerpos sexualmente construidos qué propuestas nos hace el libro a lo largo a lo largo del libro encontramos una serie de propuestas que se perfilan como rutas de investigación a saber identificar diferencias y semejanzas en procesos de creación distribución y consumo del arte creado por hombres y mujeres identificar los discursos que las obras incorporan sobre el género y sus roles adscritos y analizar si existen diferencias creativas entre hombres y mujeres generar genealogías de técnicas cercanas también es una de las rutas y crear una especie de historia de el arte o más bien yo diría de las artes populares un aspecto que considero especialmente relevante es reconocer la potencia histórica de ciertas manifestaciones analizadas en el libro que se instauran ante el público propio es decir ante el público local como códigos culturalmente compartidos con una potencia ya que no tiene la fotografía o el texto escrito dentro del libro hay dos casos en concreto donde mujeres se convierten en historiadoras de sus propias localidades en soportes donde bordan su vida y ese potencial me parece importante tenerlo en cuenta al leer el libro también reconocí en estos quehaceres un germen de colectividad que cuando se activa en cooperativas o grupos de mujeres el quehacer es el canal para pensarse y expresarse en colectivo para hablar reconocerse como mujeres establecer lazos de solidaridad y generar estrategias de empoderamiento a través de un arte que permite contar contar cosas de nosotras las mujeres y de ellas las mujeres las preguntas pendientes son muchas existen maneras distintas de crear para hombres y mujeres qué es lo que define el arte popular la subalternidad el anonimato la colectividad las propiedades estéticas de la obra todo esto y más cuál es el alcance de la agencia de las mujeres artistas artesanas o artistas populares cuyas creaciones han generado cambio incluso en la descripción de roles comunitarios ante el éxito de ciertas creaciones eminentemente con técnicas femeninas técnicas que se consideran perdón femeninas dentro de las comunidades técnicas sólo elaboradas por mujeres ante el éxito muchos hombres se han incorporado a hacerlas y eso es una de las muchas de las muchas agencias que tienen estas estas señoras cuáles son las constantes que permiten al arte subalterno alcanzar espacios del arte consagrado normalmente por una especie de proceso de descubrimiento tal como lo ha analizado Sally Price en su libro Arte Primitivo en Tierra Civilizada qué relación existe entre artes populares y contracultura y sobre todo de qué estamos hablando cuando se analiza el fenómeno del arte desde el feminismo o el género cuál es la particularidad de este enfoque que se esboza en el texto estas y otras más que cada lector encontrará permiten visualizar un campo fértil de estudio una particularidad del libro que supone un posicionamiento político es la inclusión de testimonios de mujeres creadoras artistas populares que toman voz en varios de los textos de ellas me resulta muy interesante identificar los valores que atribuyen a su trabajo me refiero al valor del oficio como aporte para la familia sobre todo para sus hijos como acto creativo satisfactorio como un destino transformado en rasgo de prestigio dentro y fuera de sus localidades como un oficio de orgullo y como un placer que se manifiesta en el gusto por el que hacer los retos de su práctica creativa y la satisfacción de ser reconocidas como artistas y mujeres de parir arte leanlo y disfrútenlo muchas gracias muchísimas gracias Eva a mí me gustaría rescatar nada más algunas cosas de lo que excelentemente han comentado las compañeras de este texto mujeres feminismo y arte popular que realmente lo primero es que es un homenaje a Eli Bartra Eli Bartra que ha sido una pionera en México en el tema de de la reflexión del arte popular hecho por las mujeres y eso yo creo que es de destacarse y finalmente toda la discusión que hay en el arte pues gira en torno a esto que ella inició desde hace ya varios años la otra que nos comentaba la doctora Amalia es que efectivamente en Porto Alegre se hizo el segundo congreso de mujeres feminismo y arte popular el primer congreso se hizo en la UAM Xochimilco un congreso muy movido al final porque fue justamente detenido por el temblor y no pasó a mayores afortunadamente y después bueno hicimos este congreso en Brasil y se está haciendo como el segundo volumen de este texto mujeres feminismo y arte popular y se está compilando todo lo que se hizo en Brasil para este congreso y el tercer congreso que probablemente no sabemos muy bien lo tengamos en Paraguay ojalá que si se haga y bueno es yo creo una semilla que se plantó en la UAM Xochimilco y a partir de este gran legado en el tema que nos ha dado la doctora Eli Bartra el segundo libro vamos a pasar a otro tema mujeres pero es otro otro tema es estudios sobre ética de la investigación y violencia de género en México compilado pues como decíamos por mí por la doctora Verónica Rodríguez Cabrera perdón pero es que y a mí me gustaría que a lo mejor tú pudieras introducir un poco de por qué este libro y después Flor nos nos hablara nos comentara de este libro y a ver qué le pareció pero no sé a lo mejor si tú quieres decir algo de él de por qué se nos ocurrió este texto gracias y buenas tardes a todos también por acompañarnos en esta presentación bueno a mí me gustaría solamente situar de dónde emerge la reflexión de este libro yo creo que fue un libro al igual que el que precedió un libro que nace a partir de una participación en un congreso y en donde nos conjuntamos tal vez sin querer queriendo varias colegas que pensábamos reflexionar en torno a cuestiones de la violencia pero desde la experiencia de aquellas que han trabajado el tema desde diferentes enfoques y también con diferentes intereses y también desde con periodos de tiempo no necesariamente actuales o que estaban vivenciando en este momento sino que también recogían la experiencia y la reflexión que comenzó hace varios años en su trayectoria académica hay textos que me parece que es muy rescatable en ese sentido textos de estudiantes de la maestría en estudios de la mujer textos de postdoctorantes en el área de mujer identidad y poder y también profesoras investigadoras también de la UAMS Chimilco entonces yo creo que es un texto que va recogiendo experiencias de investigadoras jóvenes investigadoras más maduras en el tema pero que de alguna manera fueron siempre entretejiendo o debatiéndose estos dos temas que se entiende por ética y que se entiende por violencia de género que son dos grandes temas que sin lugar a dudas tal vez más adelante nos comentarán ustedes van a encontrar que no hay como un punto en común en todas las perspectivas cada una ha vivenciado el tema y la investigación sobre el tema de muy diferentes maneras y me parece que eso es un aporte bastante rescatable los intersticios que normalmente no se hablan cuando se trata de hablar de violencia de género y de que esto de violencia de género tampoco necesariamente es un tema tan estereotipado que es solamente de mujeres y compete solamente a las mujeres y siempre es una violencia heteronormativa y cuando vamos viendo los casos que se van presentando a lo largo del texto nosotras mismas fuimos reflexionando y sorprendiéndonos de lo que la otra reflexionaba entonces creo que también fue un ejercicio no podría llamarlo autoetnográfico aunque una de las colegas lo nombra así pero sí creo que fue un ejercicio que nos metió a la reflexión más propia sobre qué es esto que entendemos por ética qué es esto que entendemos por investigación también y qué es esto que entendemos por violencia de género le dejo a Flor un poco y bueno también dar las gracias porque finalmente este libro fue el resultado de un esfuerzo de Guadalupe también por publicar una obra que en algunos momentos resultó bastante polémica en su publicación no me queda más que dejarle a Flor la palabra y que nos haga sus comentarios invitarlos también a que lean el libro sí se oye ¿verdad? sí bien pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí me siento un poco cansada porque ha sido como un viaje muy largo desde Morelia estar aquí en la feria también resulta muy agobiante entonces bueno es posible que ese cansancio se haga translúcido en algo de lo que voy a comentar pero igual que mis compañeras pues no voy a hacerlo sin antes agradecerle a Lupita Huacuz ella no se equivocó en mi apellido entonces le pago con la misma moneda pues haber confiado este texto para mi mirada y pues lo que yo pudiera aportar con esa mirada después de mi lectura porque me parece que bueno de entrada como lo voy a decir es un texto novedoso es probable que el título no lo no lo provoque o no provoque esa reacción pero sí lo es justamente porque intenta situar la discusión la investigación el estudio de la violencia de género en un marco muy diferente del que estamos acostumbradas y acostumbrados a leer y estudiar o cuando queremos investigar los primeros accesos de internet que podemos obtener cuando tecleamos la palabra violencia de género bueno son una infinidad de textos los artículos sitios web la misma lupita lo hace saber en la introducción y me parece que esa inundación de artículos y de producciones de reseñas muchas veces nos extravía o nos extravía más de lo que nos posibilita realmente encontrar información valiosa información sustentada en este complejo muy complejo campo de estudio que es la violencia de género pero si a eso le articulamos la ética de la investigación bueno entonces entramos como en una especie de ¿qué les diré? como si fuéramos a una feria donde los diferentes juegos como la casa de la risa la casa del susto la montaña rusa los tuviéramos que hacer todos en una hora y después de eso no saber exactamente quiénes somos dónde está el estómago si está arriba si está abajo porque además son textos plagados todos con una gran emocionalidad están impregnados bueno de un conjunto de tonalidades afectivas que también se digamos se le pegan a la lectora entonces bueno quiero decir de entrada que todos los libros nacen de un trauma en el sentido más psicoanalítico del término esto es de un choque psíquico que produce una emoción intensa y duradera en el inconsciente este texto que hoy presentamos no solamente no es una excepción a esta regla diría yo sino un prototipo y digamos que un que un ícono en este asunto de que los libros sirven para purgar todo aquello que no podemos elaborar que no podemos procesar de una manera consciente y que la letra la palabra escrita nos ayuda en ese en ese camino las emociones intensas y duraderas que movilizaron la escritura de los temas que conforman la urdimbre textual de este libro son muchas están atravesando todas sus páginas dolor incertidumbre terror tristeza vergüenza humillación arrepentimiento y como no como no habrían de estar presentes si es un libro que trata de la violencia falocéntrica en un contexto como el de nuestro país donde cada día miles de personas mujeres hombres niños jóvenes enfrentan problemas severos de salud vivienda educación seguridad pero sobre todo donde el sistema patriarcal ha venido cobrando nuevas formas de desarrollo aquí un poquito recordé lo que hace poco comentaba Silvia Federici en una entrevista que le hacen con el afán de explicar por qué no el trabajo asalariado ha finalmente logrado emancipar a las mujeres y ella dice pues es que no porque las estructuras sociales no han cambiado porque las relaciones entre hombres y mujeres siguen siendo las mismas y porque básicamente lo que está pasando es que el patriarcado ha adquirido nuevas formas de desarrollo que son realmente estremecedoras porque ahora resulta que las mujeres efectivamente pueden ir a la universidad pueden trabajar pueden desempeñarse en espacios donde antes solo se desempeñaban los hombres pero siguen haciendo toda la otra todo el otro trabajo de crianza el trabajo doméstico etcétera y por otro lado el otro gran digamos la otra gran columna de este texto es la ética de la investigación un asunto al que pocos científicos sociales y pocas universidades institutos y centros de investigación lo reconocen primero como un problema que es urgente atender y lo reconocen como un tema de estudio en alguno de los capítulos se habla de una manera muy bien documentada de cuál ha sido la historia de la ética de la investigación y del estudio sobre la ética de la investigación y bueno pues en México es incipiente en México ha estado sembrada en los campos de las ciencias biomédicas donde sí se han procurado generar ciertos protocolos que puedan ir marcando pautas o que sirvan de guía para orientar el trabajo de investigación en el campo porque también cabe aclarar que la mayoría de las compañeras no estoy tan segura de eso pero creo que la mayoría son antropólogas ¿algunas? ¿sí? la mayoría son antropólogas entonces bueno todas ellas hacen investigación en campo lo que se conoce como investigación de campo trabajo de campo que bueno que implica una serie de riesgos una serie de amenazas ¿no? de las cuales ellas van hablando en algunos de estos capítulos ¿no? así dividido en tres secciones este libro hurga en dos esferas problemáticas que destacan una por su abundancia en términos de producción académica y científica como ya lo hice saber y la otra por su condición de virgen la ética en la investigación es un ámbito inexplorado entre lo mucho que se sabe entonces acerca de la violencia de género y lo poco que se sabe acerca de la ética de investigación este libro se presta como un brazo de equilibrio y esa es la primera virtud que yo le que yo le encuentro al texto ¿no? porque enseguida lo que iré haciendo es mencionar una serie de virtudes que yo pienso que el libro tiene y por qué sería importante que lo leyeran entonces esa es la primera virtud ¿no? el posibilitar digamos el estar en un lugar de plataforma y prestar esa especie de equilibrio ¿no? ni mucho que queme al santo ni tanto que no lo alumbre la segunda virtud es que es un libro novedoso respecto a su abordaje de la violencia de género y por lo cual se justifica plenamente su nacimiento es un estudio feminista de la violencia falocéntrica cabe aclarar que la violencia falocéntrica es un concepto que recuperan todas las autoras para sus propias reflexiones y dicen por qué y eso me parece muy importante ya lo adelantó Vero un poco ¿no? violencia falocéntrica es un es un concepto es una noción que nos permite romper con un paradigma binario donde las mujeres siempre son puestas en el lugar de víctimas donde las mujeres no tienen agencia y como dice Lupita Huacuz ni el derecho a su propia maldad ¿no? ni el derecho a su propio ejercicio violento ¿no? entonces violencia falocéntrica abre como todo un panorama enorme para poder reflexionar de manera compleja desde la perspectiva de Edgar Morín que también es el autor que ellas ponen digamos como en el centro de su reflexión para ver cómo son las estructuras digamos sociales con toda esa maquinaria patriarcal que se confabula para que efectivamente se reproduzca una violencia que está más allá de la violencia intrafamiliar de la violencia simbólica de la violencia sexual aunque de alguna manera estas clasificaciones sirven pero digamos que violencia falocéntrica opera como un paradigma mucho más amplio que nos permite explicar y entender estas complejidades bifurcadas ¿no? de la violencia como lo hacen en estos textos ¿no? ya era justo y necesario que se construyera un estudio feminista donde las mujeres precisamente participantes como sujetos de investigación no fueran tratadas como víctimas pasivas tercera virtud su accesibilidad aunque por el título parecería que no es apto más que para adultos el libro ¿no? porque es un título muy académico me parece que también es apto para estudiantes y es más yo diría que es un texto que tendría que usarse en los cursos de licenciatura en los cursos de maestría de posgrado que tocan los temas no sé de todas las ciencias sociales de las ciencias humanas porque es un referente muy importante de todo aquello que no se dice que no se sabe que está oculto aunque teniendo un efecto como son todas estas experiencias emocionales todas estas fragilidades a las que están expuestas las personas que realizan trabajo de campo no solamente las y los estudiantes sino también las investigadoras responsables del mismo ¿no? es decir yo no había leído un trabajo en donde de capa abierta y como digo un poco más adelante se destapa la cloaca de situaciones que dirigen muchas veces de manera involuntaria el rumbo de la investigación si no somos conscientes de esos elementos que están impactando nuestra subjetividad porque no es la idea decir que la investigación como todos sabemos está exenta de estas impregnaciones subjetivas desde luego que no la idea de que el investigador o la investigación es objetiva hace mucho que dejó de ser un tema de discusión creo que todas y todos en ciencias sociales sabemos que eso no es posible pero lo que no sucede y si sucede en este texto es poner en la mesa esos impactos esas afecciones todo ese conjunto o esa serie de sentimientos que se generan en esos procesos y hablar de ellos y reflexionar sobre ellos que me parece que este texto lo hace de manera muy importante entonces es accesible por eso y también por otra situación por el estilo de escritura el estilo de escritura de todas las autoras es un estilo gramaticalmente muy correcto es un libro muy bien escrito pero además de muy bien escrito logra construir en algunos casos en algunos párrafos una perspectiva muy poética de lo que van diciendo y de lo que van planteando entonces es muy ligero una vez que uno toma el primer capítulo y que lo va que lo va tejiendo seguir con el segundo el tercero y el cuarto hay un acceso muy generoso en ese sentido de parte de las autoras a su propio trabajo otra virtud del texto es su honestidad y a mí me parece que particularmente honesto es el trabajo de Vero de Verónica Rodríguez Cabrera y desde hace tiempo tampoco había leído un texto tan honesto en español y creo que eso es algo ejemplar porque en esa honestidad se pone a reflexionar la lectora en este caso yo sobre mi propia honestidad al hacer investigación y sobre mi propia honestidad al escribir ya tengo que acabar es decir en la escritura de muchos de estos textos no hay tapujos y en ese sentido me parece que se abren ángulos de la fragilidad del propio proceso investigativo pero sin el temor a que esa fragilidad pulverice sino que con esa fragilidad con eso que queda como sedimento se pueda construir una propuesta y no quede solamente en el susto en el temblor sino que con ese temblor podamos hacer algo como ellas lo proponen una quinta virtud es su arrojo me parece que es un texto arrojado porque como comentaba antes hablar por ejemplo de todos los contubernios que están montados entre las agencias financiadoras de los proyectos de investigación los agentes en los diferentes órdenes de gobierno que finalmente se hacen cargo de la administración de ese proyecto y muchas veces representantes o líderes de las comunidades a donde se va a hacer el trabajo de campo es impresionante es impresionante ese contubernio y genera una reflexión muy importante que no podemos dejar pasar a quienes nos dedicamos a este tipo de investigación es precisamente qué estamos haciendo o para qué intereses estamos realizando un trabajo de investigación en violencia de género cuando no contamos con todas las herramientas o cuando no hola cuando no contamos con todas las herramientas que deben ser necesarias para la conducción ética de un trabajo de investigación de esta naturaleza entonces de ahí destacan dos trabajos uno muy importante de Roxana de Roxana Rodríguez Bravo y bueno el de las compañeras Laura Saavedra Cristina Tobar y Abril Violeta las últimas tres son quienes escriben el texto Entre el deber y la ética haciéndole el juego a las instituciones en proyectos de investigación sobre violencia y género y Roxana que escribe su autoetnografía titulada Violencia académica y ética de la investigación son dos textos maravillosos por eso por esa valentía de destapar sobre todo el de Roxana a un nivel muy personal toda la violencia académica o toda la violencia que existe en los claustros académicos aquellos a los que imaginamos purificados de todo tipo de prejuicio que están por la labor del saber del conocimiento de la transformación social y cuando Roxana enfrenta en su grupo de investigación sus primeros resultados de su investigación y lo que encuentra como respuesta son burlas críticas humillaciones y poder hacer con eso con esas críticas esas humillaciones y burlas construir un sendero para transitar digamos sus propias preguntas pero sin desfallecer sin desmayar me parece que eso es un acto pues sí muy arrojado así pues lo que exponen todos estos textos es una posibilidad perdone es pensar en una posibilidad de hacer investigación con la orientación y la guía de una ética que puede ser una ética feminista como lo plantea una de las autoras que esa es una propuesta es una opción también puede ser la ética del deseo también puede ser una ética donde las valoraciones entre si le damos la razón o actuamos en favor del grupo o en favor del individuo no tenga que ser un dilema sino más bien producto de una guía o de un protocolo de una serie de normatividades que puedan acompañar este tipo de trabajo si este libro puede promover eso si este libro es capaz como yo creo que lo puede ser de ir apuntando al avance del desarrollo de este tipo de protocolos creo que vale la pena que todos lo leamos y bueno sobre todo a mí me parece que es un libro que puede ayudarnos a pensar de otra manera cómo somos cuando investigamos quiénes somos cuando investigamos qué son para nosotras las personas participantes cómo incorporamos esa experiencia para hacer de nuestra investigación en violencia de género una investigación que rinda frutos y que pueda ir construyendo pues el andamiaje para esa tan anhelada nueva forma de relación entre hombres y mujeres y un nuevo digamos un mundo nuevo para todos y todas yo les agradezco mucho a todas las autoras y bueno gracias a ustedes muchísimas gracias flor por tu lectura tan tan minuciosa de este texto y ahora nos gustaría darle la palabra a la doctora Elsa Muñiz para que hiciera un comentario sobre esta mesa en donde se presentaron estos dos textos gracias Elsa bueno gracias Lupita y la verdad me la pones bastante complicada hablar sobre dos temas tan diversos y tan aparentemente tan disímbolos es un poco complicado bueno a mí me gustaría comenzar agradeciendo a la a la UAM la posibilidad de que estemos en este espacio que antes no lo había bueno porque yo estuve en algún momento al frente de una coordinación de publicaciones y creo que públicamente hay que agradecerle a Marco agradecer a toda la gente que hace posible esto porque no sé si lo sepan pero el trabajo que está atrás de esto es muy grande es un trabajo muy fuerte con personas como Rocío que está ahí atrás como a Marco que ya lo mencioné a Miguel Ángel es un trabajo muy arduo entonces gracias por hacer posible todo esto ahora bien me parece que hay una hay una parte que a mí me gustaría comentar porque después de los comentarios tan sugerentes tan puntuales tan conmovedores que han hecho ustedes pues me queda poco por decir pero sí me gustaría pensar que un trabajo colectivo de esta naturaleza es complicado un trabajo que que tiene diferentes niveles de profundidad y de diferentes como lo decía Vero investigadoras maduras con jóvenes con estudiantes creo que es un trabajo difícil cuando se hace una compilación me parece que el resultado es bastante bueno en ese sentido porque regularmente los libros colectivos son libros desequilibrados y me parece que se logra un equilibrio con esto me parece que estos textos a pesar de que son producto de un de congresos de coloquios de reuniones académicas no son simples memorias tienen un trabajo atrás de edición y un trabajo de selección y de reflexión creo que son trabajos que van más allá de las simples memorias creo yo que desde el punto de vista de la maestría en estudios de la mujer me parece que es muy importante que se hagan trabajos de este tipo con las estudiantes y con las profesoras las investigadoras creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con las estudiantes y con la gente que está interesada me preguntaría también por qué el área mujer identidad y poder y la maestría en estudios de la mujer que somos son cosas distintas pero al final de cuentas todas las mismas estamos ahí me gustaría reflexionar en torno a por qué tocamos este tipo de temas cuál es el punto de convergencia en tocar temas como el arte popular y el feminismo temas como la ética en la investigación en la violencia de género por qué tocar estos temas bueno creo que hay un punto en el que algunas de ustedes ya han comentado algo y que es en relación al feminismo nuestra postura feminista nos permite hacer este tipo de análisis de discusiones de críticas hacia ciertos modelos hacia ciertas incluso teóricamente a ciertas categorías como es la de arte popular como puede ser la propia del feminismo como lo hizo Amalia no Flor como lo hacía Flor en términos de tanta investigación que hay sobre violencia en toda esta confusión que se da en términos de violencia de género violencia a las mujeres violencia etcétera violencia sexual o sea todo esto que está en el discurso de las propias mujeres que estudiamos este tipo de temas pero que convergen en el análisis feminista creo que eso es lo que nos ha permitido tocar esta variante de temas que no se agotan por supuesto en estos libros que solo son una expresión de lo que se hace en estos ámbitos como el de la maestría y el de la el área de mujer identidad y poder y que nos permite repito hacerlo desde otro punto de vista desde el punto de vista del feminismo que es nuestra digamos nuestra postura política nuestra postura teórica y nuestra postura de vida porque finalmente estos ejemplos de texto son ejemplos claros de lo que hace el feminismo hablar de la vida cotidiana hablar de nosotras mismas hablar de lo que sentimos lo que hacemos creo que el libro que compiló Lupita y Verónica en términos del análisis de la violencia de género sobre todo en particular con las investigadoras porque me parece que es muy importante que nos hermanemos con todas las mujeres y los trabajos que se han comentado aquí tienen como particularidad que no se refieren a un solo sector de mujeres estamos involucradas todas académicas mujeres de los sectores populares artesanas etcétera entonces estudiantes creo que el feminismo solamente es lo que nos permite acercarnos a esta variedad de posturas y de posiciones yo creo que estos textos tienen definitivamente un plano empírico de análisis un plano de discusión de investigación pero también hay que reflexionar teóricamente yo coincido muchísimo con Flor en términos de que el texto en particular el de violencia tiene tiene estos tres y yo diría cuatro conceptos que están ahí fundamentales género violencia complejidad falocentrismo ética de la investigación que sería el quinto y de qué manera teóricamente podemos vincular todos estos temas que están en todo lo que hacemos finalmente hablar de artesanas de arte popular de pobreza de marginación de exclusión de violencia tiene que ver precisamente con que estamos trabajando en estos planos creo que estos dos libros son un ejemplo claro de lo que las mujeres investigadoras podemos hacer y que desgraciadamente recorriendo la FIL nos damos cuenta que a pesar de todo lo que se ha recorrido todo lo que hemos hecho todavía la producción de las investigadoras es mínima hay muy poca investigación todavía no solo de las investigadoras sino sobre las mujeres no se encuentran textos fácilmente todavía son muy escasos y creo que eso es algo que también tendríamos que reconocer en la universidad que haya todos esos libros sobre violencia sobre violencia en la universidad etcétera que son temas que en la UAM se están trabajando entonces muchas gracias por haber venido por comentar y yo bueno más bien me pongo de lado de la producción que de los comentarios porque es parte de lo que hacemos en la UAM gracias pues muchísimas gracias no me resta más que de verdad agradecerles su presencia a las colegas amigas investigadoras muy reconocidas en estos temas y como bien dijo Elsa a la UAM también por la oportunidad que nos da de presentar estos libros aquí en la Feria Internacional del Libro del Guadalajara y sobre todo a ustedes que estuvieron aquí participando con nosotros escuchando estos valiosos comentarios de las colegas no sé si quieren hacer algún algún comentario alguna pregunta o algo bueno como ya son ya pasan de las 8 no sé qué hora serán pues nada muchas gracias hasta luego la UAM en la FIL 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!